La Secretaría de Economía de Chiapas y el Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas presentaron el Programa de Estímulos a la Innovación para el próximo año. Uno de los principales retos es apostarle a la competitividad de las empresas y dentro de las iniciativas que se están impulsando destacan el impulso a la tecnología y a la innovación. Anunció que esta convocatoria es de suma importancia para el Estado. El Programa de Estímulos a la Innovación ha otorgado al Estado durante los últimos años una bolsa estatal promedio de 40 millones de pesos. Y en la convocatoria del año pasado se apoyaron ocho proyectos de distintas empresas líderes en su ramo, las cuales en conjunto obtuvieron un apoyo de más de 31 millones de pesos. Para La Crónica, Rosa Ana Zavariz.